A ver como nos sale compa, porque pues ustedes saben que nosotros somos muy amigos compa Sale pues, órale Vámonos con esto dice Por tu culpa, nomás chiquitita por tu culpa, vámonos Y no lloro, nomás me acuerdo Que tristeza me traigo por dentro, que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio, pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas, y tu engaño me trae mal herido Porque tú te burlaste en mi cara, mientras yo era sincero contigo Por tu culpa, nomás por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste la peor moneda, te entregaste a otro, cuando más te amabas Por tu culpa, nomás por tu culpa, que mi marca pidió su destino Tu retrato mal herido, tu retrato mal herido entre copas Que hago tu recuerdo en el mar del olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte Yo no sé por qué tuve esta suerte Yo no sé por qué tuve esta suerte Y antiguarte ese día en mi camino ¿Y por qué voy acá en tus brazos? A entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena, y mi amor es lo que hace tendido. Quiera Dios que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo. Por tu culpa, nada más por tu culpa, hoy viví de la escuela y mavergada. Le pagaste con la peor moneda, le entregaste a otro cuando más te amaba. Por tu culpa, nada más por tu culpa, para mi marca perdió su vestido. Tu retrato maldigo entre copas, que hago tu recuerdo en el mar de mi olvido.